Y yo nací de la pobreza, junto a la lluvia y el viento Y yo nací de la pobreza, junto a la lluvia y el viento Esos tiempos de mi infancia, tanto fue mi sufrimiento Esos tiempos de mi infancia, tanto fue mi sufrimiento Mi padre fue chacarero, mi madre fue irlandera Mi padre fue chacarero, mi madre fue irlandera Y mis hermanos serientes, de los que tienen riqueza Y mis hermanos serientes, de los que tienen riqueza Amigo, ¿por qué te ríes? De este pobre corazón, amigo, ¿por qué te ríes? De este pobre corazón, mi pobreza no es ofensa Tampoco es admiración Mi pobreza no es ofensa, tampoco es admiración Al pobre nadie le mira, al pobre nadie le presta Que por el negatienera, cuando al sudor le presta Al pobre nadie le mira, al pobre nadie le presta Que por el negatienera, cuando al sudor le presta Al pobre nadie le mira, al pobre nadie le presta El pobre lleva tiendera y cuando el sudor le cuesta Al pobre nadie le mira, al pobre nadie le presta El pobre lleva tiendera y cuando el sudor le cuesta Al pobre nadie le mira, al pobre nadie le presta El pobre nadie le presta El pobre nadie le presta